Poli Agro te invita a nuestra feria de empleo este viernes 15 de marzo de 8 de la mañana a 12 mediodía. Te ofrecemos puestos de ayudante de proceso y operador de máquina. Ven a nuestras instalaciones ubicadas en San Francisco de Dos Ríos frente a Café Bolio. ¡Te esperamos!